Gracias por ver el video 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 ¡Échale agua, échale agua! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te le corten el gas Échale agua, échale agua, échale agua, échale agua Agachados Agachados Dile que no les mete tanta presión No se levanten, no se levanten No se levanten, no se levanten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!